¡Hola, hola amigos! Espero estén muy bien. Soy Checho Cuentacuentos y hoy les compartiré el cuento Palitroque. Era una mañana de otoño. En el bosque embrollado, amanecía. Los tejones bostezaban y se desperezaban. Las ardías saltaban de aquí para allá buscando nueces. La voz de la abuela Sarmiento sacudió las hojas del viejo roble. ¡Palitroque! ¡Palitroque! ¿Estás despierto? Tienes que traerme algunos hongos. ¡Oh! ¿Tiene que ser ahora mismo? La abuelita irrumpió en su habitación. ¡Sí! ¡Ahora mismo o no tendremos nada que comer! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Vamos Petronila! ¡Tenemos que salir! ¡Deja ya de dormir! Palitroque se vistió y recogió su sombrero, en el cual dormía Petronila, la araña mágica. Al ponérselo, la araña cayó de la cama y se levantó sobresaltada. ¿Qué pasa? ¡Buenos días, Petronila! ¿Con quién estás hablando? ¡Ah! ¡Con esa araña asquerosa, ¿verdad? Pues las arañas no son mascotas, son para hacer pasteles. No conseguirá hacer ningún pastel conmigo, pensó Petronila, que se escondía en el sombrero de Palitroque. Si no fallara tanto con mis hechizos, la convertiría en mosca y la atraparía en una de mis telas. ¡Date prisa! ¡Date prisa! ¡Y tráeme muchos hongos! Palitroque anduvo por muchas horas en el bosque, pero no pudo encontrar ni un solo hongo. El abuelito se enojará con nosotros, pero no podemos volver con las manos vacías. Así pues, siguieron buscando, jugando y riendo, mientras se internaban cada vez más en el bosque. De pronto, se detuvieron. ¡Ja, ja, ja! ¡Yii! ¡Yii! Alguien lloraba a lo lejos. Vaya, parece que alguien necesita ayuda. ¡Sí! ¡Vienes allá! ¡Ven, pronto! ¡Tomaremos el camino del valle! ¡Es un atajo! ¡No! ¡Mira el cartel! Palitroque leyó detenidamente el cartel que estaba en la entrada del valle. ¡Cuidado con los árboles! No puedo entender la última palabra. ¿Qué? ¿Cuidado con los árboles? No, continúo sin entender. Tendremos que ir por el camino del puente de las campanías. A medida que se acercaban al puente, los sollozos se hacían cada vez más fuertes. Pero, cuando se detuvieron a mitad del puente, el llanto se interrumpió. Quizá lo hemos asustado. Ojalá que no. Intentaré a gritos. ¡Hola! ¿Hay alguien? Nadie contestó. ¡No hay nadie! ¡Ja, ja! ¡No hay casi nadie! Respondió una voz. Así que dejadme en paz. ¡Oh! ¡Si hemos venido hasta acá para ayudarte! Dijo Palitroque bajando al barranco para ver debajo del puente. ¡Hola! ¡Soy Palitroque! ¡Ja, ja, ja! Ese nombre es muy bonito! ¡Ja, ja! Pero sí es muy fácil. Te enseñaremos a ser feliz. ¿Verdad, Petronila? Así es. Voy un momento al sombrero a buscar mi libro de hechizos. Mientras vuelve Petronila, te contaré un chiste. Cuéntame y dime, ¿por qué los dentistas están tristes? Pero Tomás ya lo sabía. Porque siempre tiene problemas con las muelas. Me llamaban Tomás tiramuelas. Precisamente por eso. Petronila salió del sombrero. Llevaba en una de sus manos su libro de hechizos. Y en la otra, su varita mágica. Palitroque le dijo a Tomás, Petronila es una araña mágica. Y te puede dar todo lo que deseas. Piensa, ¿qué es lo que a ti te gustaría tener ahora mismo? Eso te hace feliz, ¿no? Sí, lo intentaré. Quisiera un pastel de manzana. Lo tendrás, afirmó Petronila. A ver, a ver. Pasta de serpiente. Puré de hormiga. Oh, pastel de manzana. Aquí está. Petronila se agitaba su varita mágica y se movía de un lado al otro. Canela en polvo. Patas de rana. Dale a mi amigo un pastel de manzana. Al compás de este estribillo, apareció un resplandor azul muy brillante. Y miles de motas de polvo de oro cayeron al suelo. Resultó, preguntó Petronila. ¿Qué es esto que tengo en el cuello? Dijo Tomás. Oh, ay, no. Petronila, tonta. Le has dado una corbata de manzana. Calma, calma. Dinos, ¿qué otra cosa quisieras tener? Tomás vio sus ropas que se encontraban muy sucias. Y dijo. Bueno, ¿qué les parece? Un traje de oro y camisa de volantes. Petronila buscó el hechizo adecuado. Sangre de toro, ciervo animal. Tomás, dale a Tomás un traje de oro y camisa de volantes. Otra vez apareció el resplandor azul, esta vez cada vez más brillante. Antes de que se dispersara el polvo, Tomás vio su reflejo en el río. Lanzó un grito y corrió a esconderse. Oh, no. Otra vez salió mal. Jamás seré feliz. Petronila, ¿qué pasa? No lo habrás hecho desaparecer. Petronila consultó su libro. Cielo santo, tengo que ir a una pulista. En vez de un traje de oro y camisa de volantes. ¿Qué le has dado? Una bota muy vieja y una falda elegante. No me extraña que se haya escapado. Vamos, hay que encontrarlo. Palitroca y Petronila corrieron por el bosque. Y siguieron las huellas de Tomás. Estas les llevaron al inicio del bosque donde habían visto el cartel. Tomás intentaron leerlo, pero de pronto escucharon a alguien que gritaba. ¡Basta! ¡Basta! Es Tomás. Debe estar en un grave aprieto. ¡Vamos, deprisa! Palitroca y Petronila siguieron corriendo. Y cuando encontraron a Tomás, no pudieron creer lo que veían. Ahí, en el suelo, Tomás estaba riéndose. Los árboles le hacían cosquillas con las ramas. ¡Ay! ¡Basta! 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 ¡Ya sé lo que decía el cartel! Decía, ¡cuidado con los árboles cosquilleros! ¡Basta! Cuando por fin los árboles dejaron de hacerle cosquillas a Tomás, éste se levantó, enjugó sus lágrimas y dijo, ¿Por qué se ríe? ¿También le hicieron cosquillas a los árboles? ¡No! ¡Es tu falda! ¡Estás tan gracioso! ¡Soy tan feliz! Dijo Tomás. Por primera vez, me he aprendido a reír y todo gracias a ustedes. Pero, Petronila, quítame estas rapas tan ridículas. ¡Claro! Esta vez no cometeré ningún error con mi hechizo. ¡Zarpas de tigre, ciervo animal, haz que Tomás vuelva a ser normal! Al dispersarse el polvo mágico, apareció Tomás, como era antes con sus ropas, pero con una gran sonrisa en los labios. En ese instante, una de las ramas le estaba haciendo cosquillas a Palitroque en la espalda y le quería decir algo. Con una de sus ramas señaló al suelo. Ahí, en el suelo, se encontraban muchos hongos. Tomás y Palitroque los recogieron para llevárselos a la abuela Sarmiento. Ya en la casa, comieron tostadas y mermelada de hongos, que a todos les encantó. Ahí, Tomás comentó que era un buen final para un día perfecto. Aparte de encontrar la felicidad, estoy tan feliz porque he encontrado tres buenos amigos. Y le dio un beso a la abuelita Sarmiento. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Adiós!